Ok, vamos a evaluar las camisetas de algunos equipos que ya se han estrenado oficialmente para la temporada 2022-2023. Vamos a ver. Ok, comenzamos con la camiseta del Borussia Dortmund que me parece hermosa. Por lo general, las camisetas del Borussia Dortmund me gustan mucho y esta me encanta. Yo le doy 9 puntos. Todo lo contrario a la nueva camiseta del Bayern Múnich que me parece espantosa. Sinceramente, no me gusta para nada. Voy a darle, no sé, 3-4 puntos. La camiseta del Liverpool, más allá de que es extremadamente sencilla, me parece una camiseta bastante bonita. Voy a darle 7 puntos. La nueva camiseta de la Juventus tiene un diseño un poco extraño, pero me gusta. Es una camiseta que me compraría, que usaría. Voy a darle 7 puntos también. Y para finalizar, la camiseta de la Roma, que me parece hermosa, le daría 9 puntos. ¿Qué opinan ustedes?